¡Meme! ¿Qué pasa cartoneros? Lo dicho, lo dicho, lo dicho, dije Ojalá que salga el The Witcher en la Switch Para hacer meme viviente Mira, es un meme viviente Lo que sí me toca a mí los cojones es que Los señores de CD Projekt No se han dignado a sacar el The Witcher 2 en Playstation 4 Y el The Witcher 1, una versión mejorada para ya todas las plataformas Toca los cojones, ¿no? Bueno, yo ahora creo que van a escarmentar un poquito Cuando salga este pedazo de juego En la versión de Nintendo Switch Y no vaya a vender una puta mierda pinchado en un palo Como no ha vendido ya ningún juego el Doom, el Wolfenstein ¿Cuándo? ¿Cuándo el juego más vendido? El juego más vendido de las terceras compañías ¿Cuál es el Nintendo Switch? ¿Cuál es el FIFA? El FIFA Ahora dirá Mentira, Pipero El más vendido es el Mario & Robbie El Mario & Robbie es un juego de licencia de Nintendo, ¿vale? Juego que no es licencia de Nintendo El más vendido Teniendo en cuenta el Wolfenstein El Doom ¿No? Esos jueguecitos El fifita El fifita Sí, sí, el fifita Bueno, ahora lo interesante Lo interesante Yo decía, a ver Bueno, yo recuerdo palabras textuales de CD Projekt ¿Dónde? Tiraban mierda Tiraban mierda Por las videoconsolas Playstation 4 Y la Xbox One Achacaron el Dawn Great Del videojuego El The Witcher Como yo ya he comentado en muchos vídeos El juego con más Dawn Great Con más bugs del mundo Y... No pasa nada, no pasa nada CD Projekt Es la niña mimada Bueno, yo tengo que decir que Exceptuando Lord of the Fallen Que lo he dicho en un montón de vídeos Ahí tenéis mi último directo Del The Witcher Que hice ¿Dónde lo digo? ¿Dónde lo digo? Lord of the Fallen Está roto Pero el juego con más bugs Con más bugs Que había de salida Y yo lo jugué seis meses más tarde El The Witcher 3 El The Witcher 3 Pues no pasa nada Pero vamos Veinte mil veces más bugs Que los juegos de Bethesda Pero no pasa nada Y que los de Ubisoft Pero no pasa nada Alabado, ¿no? Alabado Bueno Luego el tema del doblaje Que se cagaron en España De arriba abajo Doblando el juego Hasta en portugués De Brasil No pasa nada No pasa nada Bueno Yo 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 No me imagino Cómo se va a ver Esto En la Nintendo Switch En el Modo Doc No me lo imagino Pero bueno Nos han mostrado Un Un mini trailer De menos de un minuto Donde Vamos a ver Alguna de estas imágenes Vamos a ver Yo me pregunto Juego Bueno El The Witcher 3 La versión más vendida La de Playstation 4 Me pregunto Me pregunto Tenemos este juego Enhancing Evision ¿No? Con los parches pro Para PS4 Pro Para Xbox One X A veinte euros A veinte euros En la Store Me parece que estaba A quince Me parece que era O alguna vez había Hasta quince euros Con los gráficos Mejorados Bueno Bueno Ahora viene Lo que Lo que decía yo Ojalá salga El The Witcher En Switch Para reírnos De ellos Por la potencia De la consola Que no es No es gama baja Para nada De Nintendo No es gama baja No, no, no No es gama baja Es Gama No existente ¿Por qué? Hay que decirlo No es gama baja Gama baja Es la tarjeta gráfica De 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 Mi PC Master Race Que la tarjeta gráfica Una mierda El resto del PC está bien Pero la tarjeta gráfica Pues bueno Pero es que esto Es que esto No tiene ni gráfica Va a pedales Mira Yo solo tengo que ver Que una imagen Vale más que mil palabras Vamos a ver Vamos a ver Tú has visto Y además Tenemos Yo tengo que tener en cuenta Lo que han enseñado Lo que han enseñado Esto es una versión simulada De PC Con las características Más o menos De la Switch Ojito al dato Ojito Estoy deseando Que salga el juego Para que pongan Las comparaciones De El Eurogamer Eurogamer Y que salgan Las ratas Están chillando Del barco Para ver El escozor Que le provoca Mira yo solo tengo que ver Que esta es la versión simulada Esto es lo que han hecho Es un PC Han hecho como los de Eurogamer Han puesto Más o menos Más o menos Las capacidades gráficas Al equivalente De la Switch Y han montado el trailer Mira Yo no me imagino No me imagino Las texturas Inexistentes Vemos Han hecho el renderizado En 3D Con algún sombreado Y no tiene Las texturas No tiene Las texturas Del cuero No ha cargado La piel Ha cargado El renderizado 3D Un poquito De sombreado Y una leve textura Una leve textura Donde aquí vemos A Geralt de Rivia Del The Witcher 2 3 No Del The Witcher 2 No Aquí tenemos La piel De Geralt Del The Witcher 1 No tiene arrugas Willy No tiene arrugas La barba La barba Pero es que El pelo El pelo Willy El pelo Mola El pelo Mola No pasa nada Por cierto Ni que decir Que Vamos a ver Yo esta generación De consola Para mi Super Nintendo Y Playstation 4 Las mejores Si hubiera que darme Con una La Playstation 4 Pero Willy Yo creo Que esta es La generación Con las portadas Más Sarnosas Pero portadas Sarnosas Asquerosas Pestilentes Que puta Mierda De portada Tío Pero es que así El 90% De los videojuegos De esta generación La portada Es que te echa Para atrás Es que son Mierdas Absolutas Las portadas Esto es Es que esto Es una comparación Lo único comparable Son las portadas De la Master System En Europa La única cosa Que se pueda comparar Luego tenemos Las portadas De los juegos Del Astran Y el Spectrum Y eso Que eso eran Unas obras de arte Las portadas Que la veías Flipaba Y luego cuando le dabas La vuelta Aunque te pusiera La versión Poderosa De recreativa Lo que fuera Aquello Distanciaba mucho Pero bueno Vamos Vamos a reírnos Un poquito Vamos a reírnos Comparando La versión Estándar De Playstation 4 La versión Estándar Sin parche Pro Con la versión De Switch Que va a ser peor Esto es Una versión Esto han puesto Un video En un PC Renderizando El juego Más o menos Con unas características De la Switch Yo no me quiero imaginar Cuando esté esto Funcionando En una Switch Sobre todo En una pantalla grande Que se vea mejor Vamos Vamos a ver Aquí El primeras impresiones Vamos a ver Bueno Aquí hay que decir Que el video Está 720p Aunque se notará La diferencia Mira Mira ya Comparamos Esta imagen Con esta Las dos a la misma Resolución Están las dos Imágenes A la misma Resolución Vamos a saber Que este juego El Nintendo Switch Irá por debajo De los 720p Seguro Seguro Pues bueno Aquí estamos viendo Una imagen Hecha a la misma Resolución 720p Donde lo único Que va a hacer Es el sombreado Textura Lo que se va a ver Mejor Mira Tú ves Tú ves Esta cuerda Ves esta cuerda Comparada Con esta cuerda De aquí Tú lo ves Willy Tú ves eso Tú ves eso Bueno Vamos a seguir El árbol Mira Yo el árbol Yo el árbol Cuando he visto El árbol Este movimiento He dicho Madre mía El árbol Willy Bueno Esto es Un árbol Sassel Y esto es Un árbol Gino Porque tenemos que decirlo Esto es un árbol Sassel Y esto es un Gino Esto es un pelón Y esto es un Semi pelón Pero bueno Ya vamos viendo Las texturitas Las hierbas Del suelo Willy Ahora el meme El meme ¿Os acordáis La generación pasada Cuando los Xboxers Se la pasaban Diciendo Poniendo una imagen De la Play 3 Y de la Xbox 360 Contando las hierbas Que había en el suelo En el Red Dead Redemption Que tenía más que De la Play Mira Tú ves Tú ves aquí Bueno Es que esto ha sido Es que hay que hacer Objetivo Es que En la versión de Nintendo Switch Han puesto un cambio Climático Estacional Y aquí estamos aquí En plena Primavera Hay todas las hierbas Por ahí Lo harto Y esta imagen De aquí ya Esto es Finales de verano Que está ya Todo el terreno Quemado Valdío Se han hecho Las podas Se ha quemado Esto Ha venido una plaga Y vemos No vemos aquí La cantidad de hierbecitas Y aquí vamos La pelona La pelona Este es el césped Después de 8 partidos De mundial Seguido Con prórroga Penalti Y todo Y aquí vemos Todo aquí con pelitos Y aquí Pelona Pelona Willy Vamos a seguir Vamos Ya ni que decir Lo sombreado Y las texturas De todo el conjunto Aquí de Geras Y lo bien que se ve aquí Comparado con esto Y esto es la versión Esto vamos Estamos viéndolo A la misma resolución O sea Estamos viéndolo A 720p Este juego va a 1080 En la PC4 El normal Bueno Vamos a seguir Ay bueno 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 Oh 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 Espera 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 Ya ha desaparecido La textura La textura básica De low resolution Ya incluso Ha desaparecido Pero Vemos aquí Que aquí tiene Hasta Hasta óxido Vemos una de las cosas Mira yo tengo que decir Que el de Witcher 3 La gente flipa Con los gráficos Para mí No me parece Nada de bueno De gráficos No me parece Pero una cosa Que si me volaba la cabeza Era el cuero El cuero Willy Aquí no lo podemos apreciar Con mucha resolución Pero el cuero Y los metales En el de Witcher Son de 10 Son de puto 10 Los metales Y los cueros Increíble Luego No sé si es Por la paleta de colores Pero a mí el juego No me da sensación De realismo Parece De colorín Es lo que no me gusta A mí Del de Witcher Pero bueno Vamos Vamos a ver Vamos a ver Esto es Es que esto es El modelado Con texturas De bajísima resolución Y vemos Y vemos que no carga Vemos aquí Los pomos Aquí la orfebrería Que tiene el trabajada La espada Las texturas De la madera Vemos Vemos que es Que no tiene nada El general El general de aquí Tiene la espada De los chinos Y vemos la calidad De la espada Aquí Vamos Increíble La ballesta La ballesta ¿Dónde están? Esta es una ballesta De los Lannister Y esta es la ballesta De los Stark En VHS Y aquí En Blu-ray Pero Pero bueno Bueno No se nota No se nota Bueno Vamos a seguir Esto habría que verlo En una tele A 1080p Pero bueno Captured O Nintendo Switch Tómalo Tómalo Vemos ahí Guapo PS4 Madre mía Mira Mira al cuervo Mira ese cuervo Mira ese cuervo Papu Mira las texturas Cómo van apareciendo Mira Este es el juego Esto es Bueno Esto pasa en el The Witcher Cuando tú juegas El juego del The Witcher Van apareciendo Las texturas Pero uno de los bugs Que tenía Te encontraba A los tipos En calzoncillos Sin ropa O cargaba El caballo El jinete No cargaba Eso lo he contado Muchas veces La anécdota En el trofeo De ganar Todas las carreras Había una carrera Que era muy larga Y tenía unas curvas Muy sinuosas Que si te salías del camino Perdías la carrera Tuve que repetir la carrera Ocho o nueve veces Las demás La hice a la primera Y al final Gané la carrera Porque Me cargó La textura El poligonaje Del caballo Y no aparecieron Los jinetes Willy Una vez anterior Apareció un jinete Y el otro no Pero la última Que gané No aparecieron Ninguno de los dos Y me saqué Esa carrera Que me estaba costando Bastante Mira 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 Willy Mira Willy Esto hay que ponerlo A ver Que cargue Es que es un cambio Muy Mira 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 Switch PS4 Switch PS4 No hay diferencia Madre mía Meme 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 Pero yo quiero verlo Esto ya En la versión final Porque esto es un PC Renderizándolo A la A las Características De la Switch Tirándolo alto Claro Yo quiero ver esto En la Switch De verdad Quiero ver Ya me explotaban Los ojos Como cuando jugaba El Chino Blade En el modo En el modo 2 Pero es que luego En el modo portátil Era toda De perdón Mira Otra vez Otra vez Ah 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 Mira 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 Como cambia Es que mira Que mira Como cambia Y Y haciéndolo A la misma resolución Mira Mira Hostia Tío Y así Pone para la versión De PC4 La ola De Xbox One Ola De un PC Ultra HD De la NASA Olvidado Elevado al cubo Ya entonces No voy a Mira Es que parece Cuando el juego Te tiene los fallos Es que esto es Un poquito por encima Que la versión Potato Que hay en YouTube Es que es vergonzoso Tío Pero bueno Apagarse 70 na Puede decir Que es la mejor versión Porque es portátil Mira Mira Ahora viene Lo bueno Mira Mira A la misma resolución A la misma resolución Pero tu ves La textura De la armadura Tu ves Como el cuero Va apareciendo Pero es que Madre mía Es que viene 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 que flipa los gráficos de the witcher y yo y yo flipo digo yo pero me estás contando willy pero que me estás contando en comparación el the witcher 2 para la generación pasada es decir que estaba bien bueno y ahora 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 vamos aquí al siguiente al siguiente voy a pasar esto porque si no viene nintendo vamos a bajarle el volumen porque vamos encima que enseña un trailer le va a dar propaganda bueno vamos vamos a ver lo único que ha hecho bien nintendo lo que tenía que hacer hacer un celda con el motor gráfico con los ad set que tienen del celda el celda bueno muy bien nintendo muy bien lo único que han hecho bien sacar una continuación del celda o aunque hubiera sido un celda nuevo pero usando ya lo hace que tenía el motor gráfico que esto es pegar eso es pegar pegar capa y capa una persona que trabaje en videojuego desarrollando videojuegos sabe que cuando ya tiene la librería con los ad set todas las cositas lo único que tiene que hacer es como si fuera un photoshop pero en tres dimensiones va poniendo textura ahora pongo aquí está esta caja le pongo estas texturas le pongo este sombreario va montando 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 como hacen en todos los juegos en lo más difícil es hacer el motor gráfico optimizar el motor gráfico saber cómo funciona el motor gráfico crear toda la librería que va a tener para usar luego ahí las texturas de las paredes los edificios los personajes y nintendo lo tenía ya todo hecho lo tenía ya todo hecho porque no hacías el link awakening con esos gráficos porque me saca la porquería de pinipón bueno y ahora vemos aquí esto vamos a verlo aquí completo y vemos la energía de las máquinas otra vez vemos hay que estar los fluvió de gano parece que por primera vez con estos nuevos celda vamos a entrar en una mazmorra o eso parece gráficamente ahora parece que se ve un poquito mejor o será porque me acostumbro a la versión de wii 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 que es que es bueno bastante aguanta y qué pasa otra vez los mismos bichos iguales y otra vez las bestia estas de ganó igual y igual y también me enseño pero bueno no pasa nada y ya está ya está ya está esto es el trailer por mí por mí diría nintendo perfecto ha presentado un celda no me has puesto otra mierda de celda de pinipón etcétera 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 pero ahora hay un problema vamos a ver vamos a ver vamos a ver modo calvo modo calvo modo calvo modo calvo qué es esta niebla qué son estos gráficos otra vez otra vez tío otra vez gano pero cuando pero si ya hemos derrotado a gano otra vez queda un resquicio de gano y hay una un monstruo de esto de gano que es igual que los cuatro que matan en el juego que es igual que los cuatro que matan en el juego el mismo diseño ya no es como en los celda donde todos los voces eran diferentes no otra vez otra vez dónde está el gameplay dónde está el gameplay no veo no veo gameplay no veo gameplay veo humo humo pura cinemática esto a que os jode a que ojo de que nintendo haya sacado un juego nuevo y os dijeran pura cinemática dónde está el gameplay esto es humo otra vez lo mismo no habéis visto habéis visto habéis visto que te salga el calvo desprestigiando al final fantasy 7 que está brutalísimo que tiene más gameplay en el final fantasy 7 remake que en todo el e3 de microsoft no pasa nada no pasa nada willy y ahora ya por último que me estaban comentando ya que dijera lo del battle toads el battle toads meme viviente juego de móviles no lo digo yo lo dice las personas que le han dado más del doble de dislike que like al vídeo ese yo creo que el único vídeo del e3 yo creo que eso desde cuando pasaba eso qué juego fue un juego que le dieron un montón de dislike un call of duty podría ser me parece que pasó con un call of duty me parece que fue no me acuerdo pero 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 al modo calvo vamos a ver dónde 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 está el gameplay o sea todos estos tóxicos se la pasan tirando mierda de que el juego pura cinemática que no hay fecha de lanzamiento que no hay gameplay que no hay nada ahora chillan como cerdos en un matadero por el celda chilla como cerdos en el matadero literal tirándose de los pelos el cuco el semicuco y lo otro ahí dios mío increíble 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 si viviéramos en un mundo normal de los videojuegos pues yo creo que se podría haber criticado a microsoft porque es que es que vamos a ver vamos a ver que ya es que no sé cómo explicarlo es que yo veo a gente defendiendo lo que lleva haciendo microsoft ya cuánto 5 6 7 8 3 cuánto lleva microsoft haciendo esta mierda tío cuánto lleva cuánto lleva toda la generación o sea cerraron estudios cancelan juego y ahora te sacan alo alo wars gear gear táctil gear funcopo forza orison no sé qué forza orison sport forza orison lego dónde están los juegos con historia dónde están los juegos dónde están donde están los juegos exclusivos es que ya el retrasado que me vino diciendo que los juegos no están en pc porque en un pc maconton no puede jugar no puede jugar los juegos de microsoft es que eso ya de verdad de verdad y otro retrasado que me vino que me ha venido porque hoy han salido las ratas del barco willy hoy han salido todas las ratas del barco como si hubiera dentro un vampiro una enfermedad esa es la rata huyendo del barco sálvese quien pueda y casi nadie se salvó increíble como han venido todas las ratas tío he tenido que coger la escoba y pim pum pum venga rata tío he puesto una 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 toalla bajo la puerta para que no se colaran madre mía cómo estaban los ratones madre mía los ratones como otros que me vienen de de listo que no sé qué del pc pero pero willy pero soy gilipollas tío pero de verdad soy gilipollas tanto tan tonta la gente tío es que es brutal es brutal pero pero bueno lo que iba lo último o sea vamos a ver me veo gente diciendo no el e3 de microsoft como espectáculo muy bien que no sé qué que ha presentado muchos juegos vamos vamos a ver vamos a ver el e3 lo que sea lo que lo que sea microsoft se supone que quiere vender su producto que es la xbox se supone se supone se supone se supone porque está compitiendo en consolas y hay una consola nintendo switch que aunque tenga peores juegos tiene más exclusivo que la equipo porque la switch tiene exclusivo la playstation 4 tiene exclusivo la equipo no tiene ningún tipo de exclusivo ninguno no tiene ninguno sólo tiene juegos que no salen en playstation 4 y nintendo switch pero eso no es exclusivo porque están en pc están en pc bueno vamos y es que voy a intentar dejarlo voy a intentar explicarlo para personas con poco entendimiento por llamarlo de alguna manera vamos a ver microsoft hace un evento no por decir oh qué bonito qué bonito el evento vamos a tú hace un evento porque tú quieres que la gente compre tu producto tu consola porque está compitiendo con consolas tiene la xbox one la xbox one s la xbox one x y la xbox sin discos es la mayor estafa de la historia no pasa nada con la psp go se criticó a muerte con esa no pasa nada encima más cara que la normal pero increíble pero no pasa nada más vamos a ver tú quieres competir en consola si yo me tengo que comprar una consola o dos consolas vamos vamos a ver digo me compro una playstation tengo todos los multis y tengo un montón de exclusivos muy guapo me compro la switch tengo exclusivos repetitivos de siempre no tengo multi me compro la xbox que tengo todos los juegos en pc todos los multi en playstation 4 también donde me lo compro donde me lo compro donde me lo compro porque lo típico será me compro una play 4 una switch me compro un pc una switch pero ahí salgo más perdiendo o qué es que el caballo perdedor el caballo perdedor es la xbox y microsoft se pega un tiro en el pie sacando los juegos a la venta en steam ya no es la propia microsoft store no en steam en steam en steam y si es que quiere vender juego pero pero qué juego si es que luego tampoco vende los juegos porque mal vende su juego por un gamepad de 1 o 4 euros cómo va a tener rentabilidad si no vende software y no vende hardware que lo que vende microsoft que microsoft videojuegos es que va a desaparecer es que está en los últimos estertores está en los últimos estertores va a desaparecer eso tenerlo claro porque microsoft pierde dinero y para microsoft los videojuegos son una puta mierda son una piedra en la bota cuando para nintendo es la vida y para sony en su división y la división más importante los videojuegos para que veamos cómo son las cosas no y ahora vamos por lo último una un tirito un tirito para los amantes del digital sony no desaparece microsoft no desaparece no bueno yo tengo que hablar de un producto de apple y me he enterado escuchando un podcast de que va a desaparecer el itunes va a desaparecer van a cerrar el itunes es que si eso es verdad willy y la gente que tiene gastados gente que hay que dice que se compra toda la música original el itunes a ahora que ahora que ahora que pero bueno eso es lo que pasa no sé no sé willy que si viviéramos en un mundo normal de videojuegos a lo mejor nos hubiéramos quejar un poco de microsoft luego la conferencia de square ni para mí ha sido la mejor nintendo estaríamos contentos porque ha salido el nuevo celda habrá habría gente que se tendría que comprar la consola para jugarla yo no me la pienso comprar para jugar este celda ya me la compré una vez y nada viviríamos estaríamos disfrutando porque hemos tenido un final fantasy increíble un nuevo celda de microsoft el proyecto de la bruja de blair que un juego que va a salir en pc xbox estadía etcétera 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 ha sido un e3 de mierda mediocre pero es que vamos es que el e3 es que cuando ha sido grande el e3 cuando cuando éramos niños no presentaba una consola nueva la sorpresa esa que estábamos del e3 hasta los cojones que era una mierda y dijeron final fantasy 7 de la guardia el shemwe el no sé qué a lo mejor eso fue un momento es que el e3 nunca ha sido tampoco y encima sin sonic es la que siempre presenta juegos potentes propios qué es lo que trata qué es lo que trata que microsoft presenta el ciberpa un juego que es multi que va a vender más la play 4 que te presenta el fifa el call of duty que va a la play 4 pues no sé chico no lo sé chico yo es que me veo la gente es que el problema es que la gente no un espectáculo no sé cuánto vamos a ver yo no he visto el e3 de microsoft no lo he visto he visto los juegos que es lo que me interesa y cuando he visto los juegos digo vale este es multi este es multi este multi vale estos son los juegos es una mierda es una mierda no me interesa el contenido a microsoft le importa un poco le importa un poco de que tú digas qué ritmo de conferencia que no sé que me importa debe que haber que me importa una mierda el ritmo que me importa una mierda el ritmo que la conferencia de pc todos los años que había conferencia que me parece que han sido sólo dos o tres no me acuerdo son una puta mierda pincha en un palo pero sin esa conferencia me dices final fantasy 6 remake exclusivo para pc wow resident evil 3 remake exclusivo para pc wow x win remake wow es que aunque fuera una mierda la conferencia dure seis horas y se tiren explicando durante dos horas el frame rate del x win es que a mí me importa una mierda el show vosotros acordáis del show del año pasado de alguna o acordáis o importa algo de que saliera un tipo con gafas mola maso willy te engaño es como cuando voy al gimnasio hay gente que es borrega y lo que le gusta que el gimnasio que que el monitor que le esté diciendo esto que le esté diciendo lo otro que le cuente cosas pero le da igual el trabajo cuando lo importante en el gimnasio es el trabajo que vas a hacer no que el monitor sea más guapo más feo o te caiga bien o te caiga peor ese es el problema que vivimos el posturismo donde lo importante no es el contenido de la conferencia de x vos sino el continente lo que hay por fuera y me he dado cuenta leyendo a gente por twitter que es eso que lo que le importa es que dice no es que tuvo un ritmo es que no sé qué es que no sé cuánto claro ahí ahí el que gana el phil spencer que te engaña se está riendo en tu cara con la sonrisa falsa diciendo digo que tengo 14 exclusivos y en verdad que lo que tengo son 14 palos para meterlos por el culo pero bueno ahora celda un minuto de cinemática increíble tío increíble cuando a esta gente le ha dolido la boca como uno que me ha venido que asco como puede defender sony que es pura mierda de película que no sé qué no sé cuánto increíble tío increíble